Teníamos como algunos temores de que quedaran invisibilizados ciertos estudiantes, que ya nos pasan en un contexto presencial. Lo que ellos estaban viviendo se traducía en un bajo desempeño, en poca participación. Convocar a ex estudiantes que pudieran asumir la labor de hoy día tutora y que pudieran apoyar ese proceso. Y no era seroso pensar en ex estudiantes porque también tiene que ver con el perfil. Y estamos pensando que fueran estudiantes que tuvieran conocimiento de la experiencia, haber pasado por la formación en la carrera. El objetivo entonces era que pudieran acompañar con apoyo psicopedagógico, dirigido a los estudiantes, pero con particular atención en estos estudiantes que ya yo he mencionado que tenían mayores necesidades, que estaban en riesgo de deserción o fracaso, que habían reprobado anteriormente o que tenían antecedentes psicosociales. Y algunas de las acciones tenían que ver con estrategias de estudio, monitoreo en el aprendizaje y detección de algunas dificultades que podían surgir del contexto. Ofrecer estrategias de organización de tiempo, ofrecer estrategias de estudio, ayudarlas un poco a anticiparse a los problemas y a buscar soluciones que puedan ayudarlas a sobrellevar de otra manera los conflictos que están viviendo. Yo creo que algo que les cuesta mucho es como tomar decisiones en cuanto a gestionar sus propios problemas y poder, por ejemplo, comunicarse a ellas, decir, ya voy a escribirle a las profesoras, voy a informar de mi situación. Y también les cuesta mucho como organizar su panorama. Muchos me decían que se desmotivaron también con todo lo que está pasando y que no pueden rendir. Lo innovador que tiene esta estrategia es que, para mí, está basada en el andamiaje. Por ejemplo, la capacidad de autogestionar sus propios asuntos, que falta ese apoyo, esa persona que esté ahí al lado, no haciendo las cosas por el estudiante, sino que diciéndole, mira, a lo mejor hay dos opciones. Mucho se habla de las posibilidades que otorga tener un par que comparta esas experiencias, pero yo creo que adquiere más sentido en el contexto en el que estamos. Visibilizar el lugar del trabajo colaborativo es algo que, desde un enfoque inclusivo, siempre se está planteando, pero hacerlo carne es algo que nos está costando. Y en este caso hemos materializado en acciones concretas. Están tomando estrategias de organización, están intentando participar más en las sesiones sincrónicas, están replanteándose su forma de estudiar, sus estrategias para estudiar, y creo que eso es un primer paso. Creo que ahí está como el mayor cambio que he podido ver hasta ahora en el desempeño, que hay un intento de mejorarlo. Y una esperanza igual de que se puede lograr a pesar de todo lo que está pasando. Y logramos visibilizar lo importante que es recibir apoyo psicopedagógico, porque entendemos que no todos van al mismo ritmo, que las necesidades son bien variadas, que hay un grupo heterogéneo, y entonces, pareciera entonces que cuando llegamos a la universidad eso desaparece, y nos vuelven a poner a todo en un mismo plano. Y esta acción, que por más pequeña que parece, yo creo que también es un acto como de justicia que ayuda a reducir las brechas. También yo creo que es necesario que la universidad se prepare para responder a esa heterogeneidad.